Hola, soy Eva. Ahora mismo me tendría que poner aquí la L de Novata porque estrenamos canal, es el primer vídeo que hacemos y es una manera de comunicarme con vosotros, de teneros informados, de teneros al día de todas las novedades, de todas las cosas que ocurren. En Asden vivimos momentos maravillosos, vivimos momentos no tan maravillosos y es una manera de que estéis informados y que lo veáis en primera persona que es contado por mí. Os invitamos a que os suscribamos a nuestro canal para estar al día, que se publicará por redes sociales, por Facebook, por todos los sitios.